La iluminación es un cuento, es uno de los tantos cuentos que necesita contarse el ego. ¿Y qué sería del ego si no tuviera sus cuentos, no? ¿Qué haría el ego? Se aplastaría, se deprimiría, hasta encontrar nuevos dramas, nuevos cuentos, que le den fuerza, que le den la posibilidad de inflarse, de creerse algo real. ¿Qué sería de nuestro ego sin nuestros cuentos, no? Sin los cuentos que nos contamos, cuentos de la iluminación. Que hay un yo que va a llegar a un determinado estado, quién sabe cuándo, en 5 minutos, en 50 años, en 50 vidas, a un estado de iluminación, donde se supone que va a pasar esto o lo otro. Todo cuento, todo cuento que necesita nuestro ego para creerse real. Como el aire que en este momento respiramos, el oxígeno, ¿no? Que respira nuestro cuerpo para poder existir, para poder vivir, y no caer en la corrupción de la muerte. ¿Qué sería del ego sin los cuentos, no?